En esta nueva página de minería de criptomonedas vamos a poder minar 20 criptomonedas distintas entre ellas Bitcoin y Tether, quédate hasta el final del vídeo para ver cómo funciona. ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Cripto Ganancias? Aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias en criptomonedas. El día de hoy voy a solicitar el primer retiro de la minería Minbit. Esta como sabemos es una minería que podemos trabajar de forma gratuita o con inversión. Quiero antes de continuar invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo que vaya a estar realizando. De igual manera los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de Telegram para que puedan estar al tanto de las páginas que están pagando actualmente, las páginas que han dejado de pagar y aquí estoy subiendo todas las pruebas de pago de cada retiro que estoy recibiendo de las páginas. Así que no olviden suscribirse. Vamos a pasar rápidamente a ver la página de la cual les estaba hablando. Se trata de Minbit. En la descripción del vídeo y en los comentarios del vídeo voy a estarles dejando el link de registro. Cuando ingresemos por medio del link nos va a llevar a la portada de la página. Acá le vamos a dar clic en donde dice inscribirse. Acá vamos a colocar nuestros datos personales, nuestro nombre de usuario, correo electrónico, una contraseña y confirmamos nuestra contraseña. Aceptamos términos y condiciones, solucionamos el captcha y le damos clic en confirmar. De esta forma vamos a quedar registrados correctamente en la página. Volviendo a la portada de la página, como les había mencionado es una minería que podemos trabajar de forma gratuita o con inversión. Me pareció muy interesante que acá podemos ver un vídeo de los mineros con los cuales ellos obtienen las criptomonedas. Si le damos clic en este recuadro nos lleva a esta ventana donde nos dicen que nos ofrecen la oportunidad de monitorear el funcionamiento de los equipos en tiempo real a través de la transmisión en vivo. En la parte de abajo aparecen las cámaras. Si le damos clic en el botón de play aparecen los equipos de minado o mineros con los cuales obtienen las criptomonedas. Acá nos aparece en un tablero la fecha del día de hoy para verificar que se está grabando en tiempo real. Así que en lo personal me da algo más de confianza en la página porque me parece un proyecto más serio. Si nos muestran sus equipos de minado vamos a volver a la ventana principal. Si nos dirigimos más abajo tenemos información acerca de la compañía, el tablero que vamos a estar visualizando cuando creemos nuestra cuenta, los beneficios que vamos a estar obteniendo, información sobre el programa de afiliación o de referidos, un calculador de ganancias para realizar inversiones y vamos a invertir en la página. Voy a ingresar en mi cuenta personal para ver cómo sería el funcionamiento de la página. Bueno amigos y amigas aquí tenemos el panel principal de la página en el cual podemos ver las criptomonedas que nosotros podemos minar. Como les había mencionado son 20, las podemos ver acá. Si nos dirigimos a minería desde acá nosotros podemos empezar a minar las distintas criptomonedas. Para esto ellos nos van a estar regalando un bono gratuito de 25 megahash de potencia que nos va a aparecer en esta parte y con esta potencia gratuita nosotros podemos minar cualquiera de las 20 criptomonedas que están disponibles. Actualmente yo estoy minando Tether. Le hice una inversión a la página hace alrededor de dos semanas. Producto de esta inversión he obtenido esta ganancia 19.54 Tether. Esto sumado también a la ganancia de algunos referidos que tengo. El día de hoy voy a solicitar el retiro de esta cantidad que tengo acá. Para esto me voy a dirigir a retirar. Aparte de retirar nosotros tenemos la oportunidad de cambiar las criptomonedas que nosotros hayamos minado por USD que sería Tether. Le voy a dar clic en retirar y acá podemos seleccionar la red de Tether para solicitar nuestro retiro Tether TRC-20 BEP-20 o por medio de la red de Matic. Introduzco la cantidad que voy a retirar 19.54 Tether. Pego mi dirección de billetera en esta casilla y le doy clic en el botón de retirar. Acá me aparece un mensaje que me dice que la solicitud es exitosa. Voy a pausar el vídeo un momento mientras el retiro se procesa. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Como lo podemos ver acá, si me dirijo a mi correo electrónico ya me llegó la notificación de Binance donde me informan que recibí los 19.54 Tether. Esto quiere decir que Minbit está pagando correctamente. Si nosotros queremos invertir en la página nos podemos dirigir a Depósito y desde acá nosotros podemos generar las direcciones de las criptomonedas en las cuales nosotros vayamos a invertir. No importa la criptomoneda que nosotros utilicemos para realizar el depósito ya que con cualquier criptomoneda que depositemos podemos comprar la misma cantidad de potencia de minado para realizar la minería. Si por ejemplo vamos a depositar en Tether TRC-20 le damos clic en generar dirección y aquí nos va a aparecer la dirección de pago y el monto mínimo que en este caso sería de 10 Tether. Copiaríamos la dirección y ya podemos realizar en los depósitos desde nuestras billeteras. Una vez hayamos realizado los depósitos en la parte de minería se nos va a acreditar la potencia de minado automáticamente en esta parte y con esta potencia de minado que nosotros compremos podemos realizar la minería de las criptomonedas que vemos acá en total son 20. Nosotros podemos minar con el 100% una sola criptomoneda o podemos dividir el porcentaje de potencia de minado entre dos o más criptomonedas para minar varias criptomonedas a la vez. Acá yo estoy minando con el 100% pero puedo repartir esta potencia si le doy clic en el símbolo de menos se va reduciendo el porcentaje y ya tendría disponible 50% de mi potencia de minado para minar cualquier otra criptomoneda. Por ejemplo si voy a minar bitcoin le doy clic en el símbolo de más, coloco la cantidad deseada de potencia de minado y de esta manera puedo minar dos o más criptomonedas simultáneamente. Si nosotros queremos saber cuánto vamos a estar obteniendo de ganancia en el tiempo podemos dirigirnos a la pestaña de detalles y acá nos va a aparecer la ganancia que vamos a estar obteniendo cada hora, cada día, cada mes, cada tres meses, cada seis meses y cada año. Si nosotros queremos reinvertir las ganancias que vayamos obteniendo simplemente le damos clic en el botón de reinvertir y de esta forma podemos comprar más potencia de minado con las ganancias que vayamos obteniendo. Bueno amigos y amigas esta es la página de minería que les quería compartir el día de hoy, una página que está pagando correctamente como lo pudimos observar y que podemos trabajar de forma gratuita o con inversión. Cada vez que vaya a solicitar nuevos retiros les voy a estar notificando por medio de mi canal de telegram en primera medida y eventualmente por vídeos que voy a estar subiendo a mi canal de youtube. Así que no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que no se pierdan ninguna actualización de 1000 bits ni de las páginas que estamos trabajando actualmente. Voy a estar trayendo nuevas páginas que estén pagando así como más pruebas de pago. Si les gustó el vídeo les pido el favor que me regalen un like o manito arriba. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.